Y estas son las noticias más importantes en la mañana de hoy, viernes 13 de marzo, en Honduras y el mundo. A tempranas horas de hoy, una mujer fue ingresada al Hospital Regional Atlántida de la Ceiba, siendo la primer paciente con sospechas de COVID-19 que se atiende en ese centro médico. La mujer, de quien se desconoce su edad y nacionalidad, llegó a la ceiba procedente de Utila, en Islas de la Bahía. Y el presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Serrato, señaló que la pandemia del coronavirus tendrá un impacto en el crecimiento económico de Honduras durante el presente año. Y la Sala de Lobo Penal de la Corte Suprema de Justicia admitió el recurso de casación interpuesto por la defensa de la ex primera dama, Rosalena Bonilla, y por unanimidad de votos, determinó ordenar la repetición del juicio, que también incluye al exsecretario personal, Saúl Escobar Puerto, esto por quebrantamiento de la forma de la defensa de la ex primera dama. Y debido a la epidemia de coronavirus que afecta al mundo, hoy se suspendió la Maratón de Boston. También la Premier League suspendió actividades hasta el 4 de abril. Las suspensiones se unen a otras determinadas por la FIFA, las confederaciones continentales y las ligas de fútbol de cada país. Y recuerde siempre que la ampliación de esta y otras noticias usted la puede leer en www.laprensa.h